Comento que el frente frío acompañado de intensas nevadas continúa en Europa, afectando los sistemas de transporte. Las bajas temperaturas se mantendrán en el Reino Unido al menos hasta el 26 de diciembre, mientras las operaciones aéreas seguirán con demoras y cancelaciones. Funcionarios del Centro Meteorológico Británico señalaron que el ascenso de las temperaturas podría darse hasta después de la Navidad, con un significativo ascenso para el 27 de este mes. Los principales problemas desde el pasado fin de semana se han dado en los aeropuertos londinenses de Hadduok y Gatwich, así como en el tren Eurostar, en sus corridas hacia París y Bruselas. Por la mañana teníamos que viajar primero a Amsterdam, luego tomar un vuelo para Orlando, y después abordar un crucero con toda mi familia rumbo a Canadá, pero no podemos, estamos varados y es un poco decepcionante. Bueno, yo tengo que viajar para México, y estoy aquí desde la madrugada para descubrir que todos los vuelos se cancelaron. Ahora estoy esperando a ver si puedo conseguir otro vuelo, tal vez para el lunes. Las temperaturas han descendido hasta los 17 grados centígrados bajo cero en Gran Bretaña, con fuertes nevadas que han entorpecido todo el sistema de transportes. Mientras tanto, Bélgica vive una situación desesperada, ya que durante estos últimos días, los aeropuertos funcionaban con retrasos y cancelaciones. Sin embargo, el aeropuerto de Bruselas, donde miles de personas esperaban poder viajar, anunció que cerraba sus puertas hasta nuevo aviso, porque se quedaron sin líquido anticongelante para los aviones. Esto significa que seguirán llegando aeronaves, pero no podrán salir. Probablemente será hasta mañana miércoles cuando tengamos más anticongelante en el aeropuerto. Solo hasta ese momento podremos garantizarle a la gente que se encuentra aquí una oportunidad de abordar un avión. El problema es que los aviones deben ser descongelados, pues no pueden despegar si tienen exceso de nieve. El frente frío que está azotando a Europa está afectando a miles de viajeros, pues se encuentran varados en los aeropuertos, principalmente de Inglaterra, Mélgica, Alemania y Francia, entre otros países, pues más de un miller de vuelos fueron cancelados o demorados. TBCN, Juan Carlos Rodríguez.